Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a estar platicando de enfermedades desmielinizantes. Por supuesto, ya hemos platicado en videos pasados de la mielina, que es este recubrimiento de los nervios que permite la transmisión eléctrica rápida y hace que nuestros nervios funcionen normalmente. Y entonces hoy vamos a ver cuatro de las enfermedades desmielinizantes más frecuentes, un poquito de qué se trata, cuál es el tratamiento, cuál es el diagnóstico y por supuesto, más adelante, si nos hace falta enfermedades importantes, las cubriremos en videos futuros. Con esto vamos a ver las cuatro enfermedades desmielinizantes más importantes. La primera y seguramente de las más conocidas es, por supuesto, la esclerosis múltiple. Es decir, es una enfermedad desmielinizante central y va a destruir a las células que producen mielina, conocidas como anidodendrocito. Entonces, esto lleva a que el paciente tenga alteraciones en la conducción eléctrica, drogo del cerebro hacia el cuerpo y viceversa. Los pacientes con esclerosis múltiple van a tener una gran cantidad de manifestaciones neurológicas, usualmente que inician posterior a una infección por Epstein-Barr. Aquí muchos pacientes no reciben nunca el diagnóstico de la infección por Epstein-Barr, pero se ha visto que cuando hay esta infección, años después, aparece muchas veces esta manifestación autoinmune. Y una vez que aparece, ya no se quita como todas las otras enfermedades autoinmunológicas. ¿Qué va a presentar al paciente? Principalmente alteraciones motoras, es decir, va a tener problemas para mover ciertas partes del cuerpo, sensoriales, sensaciones extrañas, dolor crónico neuropático, también problemas de equilibrio y al caminar. Y por supuesto, también manifestaciones psiquiátricas y neurológicas, tienen altos índices de depresión, de confusión, piensan más lento con el paso del tiempo, etcétera, etcétera. Ahora, la esclerosis múltiple se va a caracterizar porque hay un ataque y después el paciente se recupera, esa mielina se va recomponiendo, se va curando. Después hay otro ataque, de nuevo hay una recuperación que dura algunos meses, algunas semanas y después aparece otro ataque. Es decir, va presentando ataques y recuperaciones. Por eso le llamamos solamente remitente recurrente a la forma más frecuente esclerosis múltiple. Y por supuesto, en este caso, el daño que va teniendo el paciente se acumula a través del tiempo. Al principio, el paciente se recupera por completo en los ataques. Cuando han pasado 10, 15 ataques, ya no se recupera por completo. Y la discapacidad va acumulándose hasta que en fases bastante avanzadas, el paciente usualmente ya no puede caminar, tiene exorcida de ruedas o está postrado en cama. Ya tiene grandes alteraciones neurológicas. Y por supuesto, también esto lo puede llevar a estar postrado en cama y que aparezcan infecciones, otras complicaciones. Y finalmente, el paciente fallezca con esta esclerosis múltiple. Y tenemos todo un video que ya explicamos la esclerosis múltiple a profundidad que les dejo en la parte de arriba. Ahora, de casi todas las verdes desmielizantes, la esclerosis múltiple es de las que seríamos más afortunados de tener debido a que en la actualidad hay tratamientos altamente efectivos que sean modificadores de la enfermedad. Esto significa que cuando se diagnostica a tiempo una esclerosis múltiple, se da este tipo de tratamientos y se puede casi frenar, en muchos de los casos, la progresión de la discapacidad. Entonces, aunque el paciente tiene que tomar el medicamento prácticamente el resto de su vida, ya no acaba en cama, en silla de ruedas, con una discapacidad muy, muy significativa. Pero una vez más, este diagnóstico temprano es clave. Y la manera en la que se hace el diagnóstico, por supuesto, es en la consulta con un médico neurólogo. Sepas, en prioridades desmielinizantes. La exploración física va a ser también esencial. Esta historia de que aparecen y desaparecen los trastornos neurológicos. Y finalmente se va a hacer una resonancia magnética, en la cual se pueden encontrar lesiones nuevas, lesiones viejitas. Y de esa manera demostramos que el sistema inmune está atacando con el paso del tiempo. Algunos otros estudios que se hacen en pacientes con esclerosis múltiple es toma de líquidos falorraquido para ver los anticuerpos que están destruyendo estas células. Van a ser, por ejemplo, también algunas veces potenciales evocados. Cuando no nos queda claro si la alteración está en los nervios periféricos o centrales. O sea, al inicio se puede llegar a hacer estos potenciales evocados y se pueden llegar a hacer algunos otros estudios genéticos y algunos otros estudios inmunológicos para ver el espectro completo de la enfermedad con esclerosis múltiple. Y una vez más, de ver que es de las más frecuentes de las semanas desmielinizantes, ya que en la actualidad tiene tratamientos que son altamente efectivos. Por eso definitivamente es la primera que voy a mencionar en este video. En segundo lugar, tenemos otra enfermedad que es relativamente leve, relativamente manejable y ya la platicamos en videos pasados y es el síndrome de Guillain-Barré, que actualmente hay brotes en México. Siempre hay brotes en alguna parte del mundo por la más o menos alta frecuencia del síndrome de Guillain-Barré. Esta va a ser también una enfermedad autoinmune en la cual nuestro sistema inmune ataca la amilina, pero ahora los nervios periféricos y principalmente nervios motores. Esto quiere decir que los pacientes, principalmente en este caso niños, después de comer pollo que estaba contaminado con Campylobacter yejuni o algún otro alimento que estuvo en contacto con el pollo contaminado, tienen diarrea, tienen fiebre, sienten mal y un par de semanas después empiezan con debilidad en los pies y después ya no pueden mover los pies, luego las piernas, hasta la rodilla, luego las piernas completas. Entonces se conoce también como una parálisis ascendente, una parálisis flácida en la que las piernas ya quedan completamente inmovilizadas. En algunos casos más graves sigue avanzando y entonces podemos llegar a tener parálisis y alteraciones en los miembros superiores, incluso en el tórax y finalmente en los músculos de la respiración y los músculos que nos permiten tragar. De nuevo, la mayoría de los pacientes no llegan hasta este punto, pero tristemente en muy pequeño, en muy pocos casos, sí llega a suceder estas complicaciones mucho más graves. Estos pacientes, el diagnóstico de nuevo, vamos a enfocarnos mucho en la consulta médica, en la exploración, lo que nos cuenta este paciente y los antecedentes. Y aquí sí son muy importantes estos estudios periféricos de los nervios, conocidos como potenciales evocados o electromiografía. Esta electromiografía es, yo pongo un electrodo en los pies del paciente y mando una pequeña señal eléctrica y lo mido más arriba, en medio espinal, en cerebro, qué tan rápido llega esa señal eléctrica. Y por supuesto, como estamos afectando la mielina, el recubrimiento del cablecito, pues vamos a tener que hay retrasos en esa conducción, esas velocidades de conducción. Y entonces sabemos que hay una alteración de los nervios periféricos, que no está en el cerebro, sino en los nervios de las piernas, tal cual de los brazos, tal vez incluso los nervios de la, como mencionábamos, respiración, etcétera, etcétera. El Guillain-Barré, en la mayoría de los casos, es autolimitante. Los 15 días va avanzando la parálisis hasta que se detiene y después el paciente tiene una recuperación, a veces incluso espontánea, es decir, en solito, sin otro tipo de tratamiento. Sin embargo, además de que muchos de los pacientes, o la mayoría de los pacientes, se recuperan del síndrome de Guillain-Barré, vamos a tener que, con algunas intervenciones médicas, cosas que antenan este sistema inmunológico, inmunopulinas, que es literal poner un anticuerpo que neutraliza otros anticuerpos, o plasmaféresis, que es sacar toda la sangre del paciente para quitarle los anticuerpos y volver a meter esa sangre limpia de anticuerpos. Eso puede hacer que la parálisis sea menos severa y que el paciente se recupere más rápido. Entonces, también el síndrome de Guillain-Barré es de las enfermedades desmenizantes, entre comillas, buenas, en el sentido de que es relativamente fácil de tratar y la mayoría de los pacientes, por supuesto, van a tener un desenlace feliz porque se curan de esta enfermedad, síndrome de Guillain-Barré. La número tres es un poquito más compleja. Se parece a la esclerosis múltiple en el sentido que ataca nervios en el sistema nervioso central y que va a ser una enfermedad autoinmunológica. Sin embargo, el tratamiento es más complicado y usualmente es más agresiva. Y aquí estamos hablando de la neuromielitis óptica. La neuromielitis óptica debe su nombre a que de los primeros nervios afectados va a ser el nervio óptico. El sistema inmune empieza a atacar y los pacientes presentan incluso ceguera en algunas ocasiones. También parecido a la esclerosis múltiple, en algunas ocasiones el paciente tiene el ataque y después se recupera. Entonces piensa que va mucho mejor, pero meses o semanas después va a tener un segundo ataque sobre otros nervios o sobre el mismo nervio óptico. Y lo mismo que pasaba en la esclerosis múltiple, conforme vamos acumulando ataques, vamos teniendo una mayor cantidad de discapacidad hasta que la discapacidad se vuelve permanente y ya es mucho más difícil de manejar. La neuromielitis óptica no responde a los medicamentos de la esclerosis múltiple, que quedamos esos en la esclerosis. En la mayoría de los casos responde bastante bien a los medicamentos más nuevos. La neuromielitis óptica no tanto, no hay tampoco medicamentos tan tan nuevos. La mayoría de los que se usan son inmunosupresores, es decir, cosas que apagan por completo el sistema inmune. Y con esto se espera que ya no tengamos estas reacciones o estos ataques a nuestro propio sistema inmunológico. El diagnóstico también se parece un poco a la esclerosis múltiple en el sentido de que tomamos una resonancia o una tomografía, en este caso del nervio óptico que nos permite ver el daño. También podemos ver otras partes del sistema nervioso central. Y por supuesto, esto nos muestra todas las lesiones que está causando nuestro sistema inmunológico. También, y por supuesto, aquí tenemos marcadores muy específicos como algunos receptores de acuaporinas que nos muestran que esa es justamente el daño. Es decir, que no es esclerosis múltiple porque no se parecen bastante en algunas cosas, sino que es neuromielitis óptica. Y finalmente, por supuesto, también vamos a hacer la típica evaluación de niqueos para el raquido, para ver cuerpos y otras proteínas de daño. Toda la exploración neurológica, por supuesto, y toda la atención con un médico neurólogo que tenga experiencia con este tipo de patologías. Finalmente, el número cuatro es el síndrome de Charcot-Marie-Tout, que es una enfermedad genética mucho más rara, autosómica dominante, lo que significa que con que se te pase el gen ya es casi seguro que tú también lo vas a tener. Aunque hay algunas otras formas un poquito diferentes. Hay algunos que son mutaciones recesivas, otros ligadas al cromosoma X, pero la gran mayoría autosómica dominante no ligada a ningún cromosoma sexual, ni a un gen que esté en este tipo de cromosomas. En esta vamos a tener que los pacientes tienen una desmielinización que justamente es causada por diferentes alteraciones genéticas que presentan. Usualmente se desencadena o aparece en la adolescencia y ya que tenemos esta alteración durante la adolescencia, esta empieza a progresar. Y entonces tenemos alteraciones en los pies, que usualmente es un pie que está caído, un pie débil. De ahí de nuevo vamos teniendo un incremento o que va subiendo este mismo tipo de alteraciones hasta que tienen algunos datos como de nuevo un pie caído, un pie débil, una pierna que tiene ahí una forma particular de un ave y nos da también un signo con el que se diagnostica. Y sigue progresando manos, brazos y de nuevo este causa tanto alteraciones motoras, es decir, parálisis y debilidad, hasta alteraciones sensitivas, particularmente alteraciones dolorosas, ardor y algunas otras manifestaciones de este tipo. El síndrome de Charcot-Marie-Tout, por supuesto, se va a diagnosticar a través del análisis genético, en el cual encontramos las mutaciones que nos llevan a la presencia de este síndrome, pero también al ser principalmente nervios periféricos, vamos a encontrar o vamos a hacer estas electromiografías y potenciales evocados que nos permiten encontrar esta desmielinización y, por supuesto, más adelante incluso destrucción de los axones debido a estas enfermedades que me. Como estuvimos viendo, cuando encontramos un paciente que tiene probablemente una enfermedad neurológica asociada a la desmielinización, va a ser muy importante la consulta médica y el historial, los antecedentes. Entonces, tenemos que acordarnos de todo lo que le pasó a ese paciente antes de debutar con esos síntomas neurológicos. Usualmente, si no es que casi siempre, se va a requerir tomar algunos estudios con una resonancia magnética en la cual se encuentran lesiones, principalmente en la sustancia blanca, que es la mielina básicamente de nuestro cerebro y algunas otras, como ya he platicado, su resonancia, resonancia del nervio óptico y también tomografía en casos muy seleccionados. Toma de líquido cefalorraquídeo que nos permite encontrar los anticuerpos, nos permite encontrar algunos otros marcadores de inflamación, algunas veces también pruebas genéticas y finalmente pruebas para los nervios periféricos, tales como las electromiografías, los potenciales evocados, entre otros. Con ese abordaje completo es que usualmente podemos llegar al diagnóstico. En algunas semanas, como vimos, se puede dar un tratamiento que puede frenar la progresión de la enfermedad y que el paciente se recupere. En otros casos, no somos tan afortunados y no hay tanto que hacer. Sin embargo, sea cual sea el diagnóstico, por supuesto, mientras nosotros encontremos antes, mientras nosotros hagamos antes ese diagnóstico, el paciente va a tener un mejor pronóstico y va a tener una mejor calidad de vida. También, a pesar de que nos enfocamos mucho en el tratamiento y en tratar de frenar la enfermedad desmielinizante, es extremadamente importante que incluso cuando no hay nada que hacer en la desmielinización y sigue avanzando la discapacidad, se puede mejorar la calidad de vida de estos pacientes y es muy importante hacerlo a través de otras intervenciones. Cosas como psicoterapia, manejo de la depresión y la ansiedad, rehabilitación neuronal, para que tengan la capacidad mucho más tiempo de tener una buena memoria, buen cálculo, buen cuicio, etcétera, etcétera. Por supuesto, también alteraciones de la calidad del sueño, se tienen que estar revisando, de la dieta de estos pacientes, hacer neurorehabilitación física, es decir, que tengan movimientos adecuados y entrenamiento. Todo eso, incluso cuando no se puede parar la desmielinización, va a ser extremadamente importante para la calidad de vida de estos pacientes y no podemos olvidarlo y no podemos dejarlo atrás. Y esta es la información del día de hoy. Las enfermedades desmielizantes, por supuesto, son una patología que es bastante importante en el sentido que causa muchísima discapacidad cuando la encontramos. Vamos a tener que el conocimiento nos permite encontrarla antes y dar un manejo antes. Estos videos, por supuesto, son posibles gracias a los miembros que pueden ver en este momento apareciendo en pantalla, debido a que gracias a su apoyo y a sus donaciones, tenemos el apoyo de editores, escritores médicos, investigadores que nos permiten hacer este tipo de videos y compartirlo de manera gratuita con todos los demás. Y en la parte de abajo encontrar un enlace si es que alguien más quiere unirse a este programa de miembros. Y, por supuesto, los miembros, a cambio, pueden ver los videos antes, sin comerciales y, por supuesto, pueden también opinar en cuanto a qué tipo de videos quieren que haga. Muchas gracias por ver este video. Compártanlo con las personas que consideren que les pueda servir y que la necesiten. Y, como siempre, Dios en el primer mundo, compartan la información.